Hola, invito a todos los usuarios de Soho.com.co a que vean este detrás de cámaras. Una locación súper chévere, jugando a un look mucho más urbano, erótico, medio osado, sutil. Feliz, feliz con los resultados. Feliz, feliz con los usuarios de Soho.com.co a que vean este detrás de cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!